Al sonoro rubí del cañón, vive en el Jesús en toda tierra, al sonoro rubí del cañón. Si mi Padre tus sienes te oliva, de la paz del alcalde divino, que en el cielo tu eterno destino, por el dedo de Dios se escribió. Para usar el extraño enemigo, no parar con sus plantas en su sueño, y en su patria querida que en cielo, un soldado en paraíso de Dios, un soldado en paraíso de Dios. Indicarnos al grito de guerra, de la selva, puesta y el brindón, Y de repente en su centro la tierra, al sonoro rubí del cañón. Y de repente en su centro la tierra, al sonoro rubí del cañón.